¿Qué tal? Hoy hablaremos de los gobernantes López, mi nombre es Héctor Efraín Ortega Castillo, soy miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía Filial Veracruz, esperando que este video les sea de su completo agrado. Y bueno, este es el primero de los López que vamos a explorar el día de hoy. El virrey Diego López Pacheco y Portugal, también conocido como Diego López Pacheco y Braganza, séptimo duque de Escalona, séptimo marqués de Villena, séptimo conde de Xiquena y grande de España, quien fuera el decimoséptimo virrey de la Nueva España. Él era originario de Belmonte en Cuenca, España. Gobernó entre el 28 de agosto de 1640 y el 9 de junio de 1642. Entre 1640 y 1642. Llegó al puerto de Veracruz en julio de 1640, junto con el arzobispo Juan de Palafox y Mendoza. Y se destacaron por ser muy buenos amigos, se visitaban frecuentemente. Sin embargo, hubo una sospecha de deslealtad respecto a este virrey. Ocurre que este Diego López Pacheco era primo de Juan de Braganza, mejor conocido como Joao IV, rey de Portugal. En esas fechas se proclamó monarca portugués y, bueno, recayó la sospecha de deslealtad por parte de este virrey. Fue mandado a llamar a la corte española y quien lo apresó fue nada más ni nada menos que Juan de Palafox y Mendoza, quien, por cierto, durante los siguientes meses ocupó el cargo de virrey en tanto llegaba el nuevo el nuevo virrey de la nueva de la nueva España. Este personaje, Diego López Pacheco y Portugal, controversial. Aquí tenemos a siguiente, José Ignacio Antonio López Rayón y López Aguado, presidente de la Suprema Junta Nacional Americana, quien era originario de Tlalpujagua, Michoacán. ¿Quién era? Es conocido como Ignacio López Rayón. ¿Por qué lo incluimos en esta en este listado? Bueno, porque tras la muerte de Hidalgo, Allende, Aldama, etcétera, este criollo, en este criollo recayó el movimiento insurgente primeramente, antes que con José María Morelos, con quien pues no se llevaban muy bien, sin embargo se respetaban. Finalmente, Morelos fue designado como el generalísimo del ejército insurgente y mientras Ignacio López Rayón fue designado presidente de la Suprema Junta Nacional Americana, Carlos que ocupó entre el 19 de agosto de 1811 al 13 de octubre de 1813. No es propiamente un gobernante de México, pero sí es un jefe de la insurgencia que vale la pena mencionar. Este personaje, bueno, pues ya lo conocemos, Antonio María de Padua, Severino López de Santana y Pérez de Lebrón, noveno presidente de México, originario de Jalapa, Veracruz, personaje sin duda alguna controversial, conocemos mucho, se ha estudiado bastante sobre él, habría que hacer algunos videos al respecto, ahorita nada más vamos a mencionar acerca de las 11 ocasiones en que fue presidente de México. La primera ocasión fue entre el 16 de mayo al 3 de junio de 1833, solamente estuvo 18 días. Posteriormente del 18 de junio al 5 de julio de ese mismo año, 1833, 17 días únicamente. La tercera ocasión fue del 27 de octubre al 15 de diciembre de 1833, estuvo 50 días como presidente de México. Cuarta ocasión del 24 de abril de 1834 al 27 de enero de 1835, aguanto un poquito más, estuvo 278 días. Quinto periodo, del 23 de marzo al 10 de julio de 1839, 109 días. Después del 10 de octubre de 1841 al 26 de octubre de 1842, 381 días, poquito más de un año. La séptima ocasión fue del 14 de mayo al 6 de septiembre de 1843, 115 días. La octava ocasión fue del 4 de junio al 12 de septiembre de 1844, 100 días exactamente. Después en plena guerra contra Estados Unidos, estuvo como presidente entre el 21 de marzo y el 2 de abril de 1847. Solamente 12 días se ausentó para combatir, para ir al frente de guerra. Después volvió a ser presidente del 20 de mayo al 16 de septiembre de 1847 por espacio de 119 días. Seguía combatiendo, pero ocupó también el cargo de presidente. Y finalmente, ya como dictador, estuvo del 20 de abril de 1853 al 12 de agosto de 1855 por un lapso de 844 días. En total, Antonio López de Santana gobernó 2,073 días, es decir, 5 años y 7 meses, menos de un sexenio. Sin embargo, como pueden ustedes darse cuenta, en un espacio de 22 años, entre 1833 y 1855, fue posiblemente el personaje más importante de la política mexicana. Tenemos a continuación al 55º presidente de México, Adolfo López Mateos, quien se dice que originalmente era originario, perdón, de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Nació en 1908 o 1910, todavía no se ponen muy bien de acuerdo. Hay mucha controversia respecto a su nacimiento y vamos a dedicar próximamente un video a este personaje. Pero basta no saber que fue de los últimos presidentes queridos por el pueblo mexicano. gobernó del 1º de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964. Bueno, ahora tenemos a José Guillermo López Portillo y Pacheco, 58º presidente de México, originario de la Ciudad de México, algunos lo recordarán, es de los presidentes más recientes. Estuvo del 1º de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982. El primer presidente que llegó al poder sin tener candidatos de oposición. También un personaje muy controversial de nuestra historia, como todos los López, han sido personajes controversiales de la historia de México. y habría que comentarlo un poquito más. Y el último, y el último de los López, nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, 65º presidente de México, originario de Macuspana, Tabasco, quien es presidente desde el 1º de diciembre del 2018. Estos son los López que han gobernado México, cuatro presidentes, un virrey y un jefe insurgente. Si este video les haya gustado, les haya llamado la atención, los dejo con este cuadro hermoso de José María Velasco, titulado Cañada de Metlaca. Muchas gracias. Hasta la próxima.